Aquí hay un punto que es muy, muy importante. Hay unas teorías que tienen sentido a mí, a mi modo de ver las cosas, que están relacionadas con, uno, los Marlins no van para ningún lado. Básicamente este equipo, con lo que hizo con el manager este fin de semana, ha dicho, miren, yo no tengo ni plan. Y si nos ponemos a buscar las razones de que porque este equipo no tenga ni plan, lo vamos a relacionar bastante con la salida de Jeter, con la salida de King, con el nuevo presidente de operaciones de béisbol que ha llegado a los Marlins, que evidentemente trae otro plan, porque es un equipo que dejó ir a Soler, que no gastó más de, yo creo que no llegó ni a 10 millones en el mercado anterior, gastados. Evidentemente ellos no quieren competir o si no van a estar con lo que andan. Ya cambiaron a John Bertie, iniciada la temporada. Y tú planteas algo que es bastante, bueno, con algún sentido. O sea, los Marlins van a ser seguramente vendedores pronto. Y Arraez es una pieza de venta. Estamos, estamos claros en que es el mejor bateador que ellos tienen. Total. A dónde puede ir a parar Arraez, ¿verdad? Seguramente le sobran novias, pero él necesita prender la regadera para seguir siendo atractivo para, como tú decías la semana pasada, irse de Miami. Porque él no quiere estar en ese equipo que no, evidentemente no le ofrece condiciones para competir mejor, para producir mejor y para ganar, además. Sí, es que ese es el problema. Es que ese es el problema. El problema es que el problema es que aquí el caso de Luis Arraez está haciendo, está haciendo, es como que un caso perfecto de un jugador que independientemente de su producción no encaja con el equipo. Lo que pasa es que con los Marlins no encaja nadie, porque cuando tú no tienes plan no encaja nadie, encaja contigo y tú no encajas con nadie. No existe plan. ¿Cuál es el plan? El plan es no saber. Por eso Derek Gitter se fue. Por eso Kim, por eso Kim, eh, Kim, se fue. King NG se fue entonces o sea, este tema de Skip Schumacher manager del año por cierto o sea que tú tú vienes de quedar con este equipo que es un mamotreto lo metió en playoff un equipo un equipo que más o menos es un mamotreto hecho con plastilina así, el tipo lo medio metió en playoff con la producción de Arraes teniendo la mitad de sus lanzadores lesionados bueno pero contó en un par de la temporada con Alcántara, contó con Euris Pérez un tiempo, con Jesús Luzardo que ahora no tiene a nadie ahora nadie ahora no tiene a nadie pero bueno, el despertar de Arraes se representa cosas buenas para él en los personales aparte de los padres, obviamente ya los padres se han reportado que que quieren a Arraes o al menos lo que hicieron o al menos lo que hicieron en el Oxiso correcto ¿qué otro equipo pudiera ser pudiera estar Arraes? ¿en qué otro equipo pudiera estar Arraes? por ejemplo por ejemplo estamos hablando de equipos contendores para que tú seas comprador tienes que ser contendor ¿verdad? yo te voy a decir algo por ejemplo hay un equipo que que realmente yo creo que pudiera pudiera tener a Arraes que no tiene un primer bate sólido y que de pronto sí y donde de pronto sí podría cuadrar algo los marineros de Seattle ¿qué tal? Seattle es un equipo Seattle es un equipo que que en este momento ellos llevaron ahí a Polanco para que fuera a su segunda base pero tienes que ubicarlo también a la defensiva ¿no? pero tú tienes por ejemplo fíjate que quien está jugando primera base con los marineros de Seattle Dylan Moore un tipo que es que está que es un utility un utility no tiene posición o sea en este momento no tiene en primera base un tipo que que bueno que no ha sido no ha sido productivo le han dado el chance para jugar en algunos en algunas oportunidades ya tiene varias varias temporadas con el equipo pero realmente no pasa nada con 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 eso los marineros de Seattle y por ejemplo poner una ver una dupla de Julio Rodríguez con Luis Arraes imagínate Julio Rodríguez consiguiendo a Arraes en base estamos hablando de otra ya es otro nivel otro nivel bueno pudieran ser los marineros de Seattle un equipo que que pudiera estar buscando a Luis Arraes porque dicen este es el tipo de bateador que yo necesito para mi equipo y tiene un poco más de estructura bueno obviamente obviamente la tienen difícil la tienen difícil porque Seattle Seattle no está siendo agresivo para competir a pesar porque saben también ellos yo yo creo que los marineros entienden que en estos momentos quizás no es el momento de dar el zarpazo cuando tienen equipos como como los astros que siempre van a competir y como Texas que está tan pesado entonces no sé si es que todavía no han dado no quieren dar ese zarpazo pero hoy en día cualquiera se mete con una temporada buena y en playoff vamos para adelante yo te lo voy a plantear más de otra manera no necesariamente otro equipo pueda requerir a Raez para que sea su primer bate también es que ese también sea el fondo del line-up para rogar un tipo de equilibrio en el fondo del line-up y con ese bate pues completar un line-up mucho más productivo yo lo he dicho y todo esto yo lo he dicho acá para si yo probaría Raez como quinto o sexto bate para mí a Raez en el medio de la alineación pero lo estás buscando estás ubicándolo en el escenario de poca productividad yo lo sé si hasta en cualquier equipo porque 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 estoy hablando de un tipo que mueve corredores o sea él va a mover corredores nadie lo va a mover a él porque él no se mueve él es el que va a mover los corredores hay que ver hay que ver dónde puede dónde puede calzar realmente un tipo como Luis Arras de acuerdo a la estructura de cada equipo pero en conclusión su despertar para mí solamente lo beneficia a él sí o sea no va a tener un impacto en lo que puedan hacer realmente los Marley más allá de ganar uno que otro juego pero él si puede aumentar su valor que creemos va a estar rondando el mercado en el corto plazo para poder ir quizás a un equipo que le necesite y que le aprecie como no lo han hecho quizás de alguna manera los Marley de Miami es momento de siempre natural aquí en MLB en vivo estamos en Diamante 23 usted recuerde visitar nuestra página web diamante23.com y por cierto siempre 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 darle me gusta y activar las notificaciones de este su canal de YouTube el canal oficial del béisbol en español es este si usted consigue uno que tenga más contenido pues también lo invitamos a que lo siga porque están haciendo un buen trabajo pero si no se puede quedar aquí con nosotros esto es Diamante 23 y llegamos a ustedes en MLB en vivo gracias al respaldo que nos brinda siempre natural MLB en vivo en Diamante 23 es presentado por siempre natural servicio rápido ingredientes frescos y el sabor que te gusta entra ya en arroba siempre natural restaurant en Instagram y ordena tu dirección o recoge en tu sucursal más cercana en el valle del río grande de